en distintos momentos del año, entonces ahí empezamos a reorganizar qué pasa si esto transcurre realmente en la vida de un año de un personaje que está encerrado en un cuarto eso devino, no está en el texto cerrado eso es el proceso de dramaturgismo que le da un sentido para la escena si el texto estaba solo, quizás no tenía esa... el personaje no se iba a llamar como estaba se iba a llamar de otra forma empezamos a encontrarle nuevas retas a cómo poner esto en escena y bueno, la idea de hacerlo en un cuarto podía ser, tal cual como venía el texto podía ser desde un lugar de stand-up hasta un lugar vacío podía ser en cualquier lado pero la decisión de hacerlo en un cuarto empezó a cobrar mucho más fuerza a partir también del lugar de ensayo que estábamos era el cuarto y teníamos... es más, vamos a manejar la posibilidad de hacerlo en una casa en un baño en un baño nunca, pero en una casa sí y para seis espectadores de hecho, hasta 20, 15 días antes del estreno actuábamos con un somnier con el cajón, el colchón y con la idea de que el público fueran 60 personas como máximo y estuvieran alrededor de la cama, arriba del escenario y tengo filmada esa versión y que es más larga todavía porque ahí se suprimieron dos escenas y a 15 días del estreno decía, bueno, la productora nos dice no, tenemos que hacerlo convencionalmente se pelan, no sé, varios objetos de tecnología bueno, no había permiso de arquitecto porque... sacamos el cajón y empezamos a trabajar con una puesta de colchón y eso cambió el tener esta otra distancia con el personaje dimensionó también la actuación de Josefina porque veníamos actuando con ella a este nivel que produce un tipo de interpretación muy naturalista o, no sé, de otro orden estético que quizás sea más parecido al cine y el hecho de que ella la distanciara y bueno, ella ya tiene como un background de mucha actuación en el teatro pero creo que quedó algo del resayo de la actuación finita que al verlo más de distancia como que, no sé, hizo algo de un orden que me parece genial ahora, en el momento que se junta la visión dramatúrgica y... de la dramaturgita y la versión de la escritora que, además de ordenarlo, de dar una cosa orgánica establecer el ciclo ¿qué te pasó con tu texto? visto, como un... porque para vos podés ser un monólogo una cosa poética, dice Bruno pero vos, ¿cómo volviste a vivir el texto cuando lo releíste con él? me pasa algo con Bruno que es... estamos en una sintonía como muy grande entonces, el diálogo es de ida y vuelta y todo lo que él propuso y propone siempre es como... sí, siempre sí con él entonces, empezó a encontrarle muchísimos sentidos muy en diálogo con los sentidos primarios que tenía el texto ¿alguno? no sé, todo lo que tiene que ver con lo generacional este texto empezó a ser, de alguna manera, también una forma de dialogar sobre nuestros propios procesos de separación nuestros momentos actuales de vida o sea, realmente se transformó como en un paratexto de nuestra vida durante nueve meses entonces empezó a ser todo como muy endogámico para bien entonces, él era todo todo el tiempo hablábamos a partir de esto, sobre nosotros mismos entonces, no sé Bruno, por ejemplo esto del personaje se llamaba Laura yo le puse Laura Laura vencedora sí, le había hecho Laura Winfield a los 15 con Julia Moretti era como un niño a mí misma luego se quedó Laura y él sugiere lo de Clara, por ejemplo él sugiere que el gato se llame Ariadna por ejemplo todo el tema con el laberinto el deseo están como locos le digo a a Chilina a Guatata ¿qué te dio con los griegos? ¿ustedes se cagan con los griegos? claro eso ya estaba Bruno no hizo ese tipo de cosas empezar como él trabajaba el concepto de lectáfora empezar a encontrar que eso fue muy lindo también que nunca me había pasado porque era la primera vez que acá con un colega con un amigo a quien admiro profundamente le mostraba algo propio entonces empezó a encontrarme como todos los links que el propio texto tenía que yo en mi idea había encontrado que en un nivel muy inconsciente había puesto ahí pero ¿tú sabes que eso es una experiencia? eso es lo que hace María Estalú con todos los textos en general eso es lo que le hacía maravilloso de repente te encontrán que así esto no puede ser eso que hacen con el laberinto y con la realidad es muy lindo yo pienso que lo que te pasó con él es lo que te pasó con un espectador o con alguien que está mirando que vos era un crítico y te dice claro seguro tiene que haber un novillo que es lo que no me pasó con los clotos con las crisis con las oídas aquellas y vos descubrís lo que decían muy técnico que el autor no es consciente de lo que es escrito también tiene subconsciente y también tiene ignorancias y es el espectador el que cierra el proceso el espectador bruna en este caso que ve tu texto y dice pero esto viene por acá es un proceso fantástico uno no llega a suponer lo que hizo todavía es todo muy nuevo para mí muy nuevo debutando todo el tiempo en eso de de hablar de un texto propio y al cerrar el proceso los dos decíamos lo que hemos crecido haciendo estos puntos ninguno de los dos dimensionaba que hubiese sido o sea más allá de que si esto resultaba un fracaso o no nosotros estábamos copadísimos por el proceso de aprendizaje que supuso para los dos porque para los dos fue renovador y revelador el proceso de trabajo el proceso de trabajo